muy buenas tardes tengan amigos del canal toque de esperanza y en esta ocasión estamos en un bello municipio en un lugar que se llama social empira espero que muchos de nuestros suscriptores verdad y aquí de este lugar se recuerden verdad es de su pueblo natal aquí la aldea de sosual es una aldea muy fresca con un clima demasiado agradable aquí se cosecha lo que es aquí pueden observar todo lo que hay de productos está el café verdad aquí se produce bastante lo que es el café y también mini esto es una lindura aquí les vamos a mostrar todas en estas calles este hay muchos árboles de naranja bueno si usted quiere ahí una naranjita y ya sólo de andar ahí como el limoncito el cuchillito y en la sal también se produce bastante lo que es la flor de isote la flor de isote es la flor nacional de el salvador bueno aquí miren qué lindo esto esto es lo de los piñicos creo verdad creo que muchos se han de acordar que le echan a las sopitas del rico piñico y miren aquí estaba estas son de la flor de isote y el maíz miren los elote para hacer una sopita con gilotillos y todo eso espectacular muy bonito este lugar las calles son de de tierra esta es una pequeña parte ya vamos a ir un poco más al centro de lo que es la aldea de sosual venimos aquí con con parte del equipo de toque de esperanza a relajarnos un poco aquí es un lugar tan un clima tan agradable nada vamos a seguir recorriendo el lugar mini huerta aquí cada casa si ustedes se fijan tiene un una bueno un territorio o una parcela podemos decir verdad bastante grande atrás de sus casas donde ahí cultivan de todo podríamos decir que tienen un muerto familiar prácticamente porque bueno en el en su la tienen café tienen flor de bueno lo que acabamos de comentar aguacate limones y unas flores tan lindas tan lindas que es la flor de 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 hortensia vamos a mostrarles un poco más adelante aquí está miren ahí pueden observar ustedes que estos son los pequeños espacios verdad donde donde personas productoras de café aquí yo creo que la mayoría compañera produce café todos podríamos decir san andrés lempira es un municipio municipio caracterizado verdad por producir lo que es café exactamente y por ejemplo de aquí varias personas natales de aquí del municipio este han ganado a nivel internacional premios del mejor café miren casi todas las casas pueden observar tienen aquí verdad el espacio donde ponen a secar el café donde daban el café vamos llegando a al parque verdad donde vienen a jugar varios niños vamos llegando ya casi verdad compañera el mero centro de lo que es la aldea social del municipio de san andrés lempira bueno este clima de aquí pero agradable y también ahorita ya está empezando a ayubinar y son como a las dos de la tarde creo aquí pueden observar miren que lindo ese palito de creo que es ciprés verdad o pino bueno aquí estos son ciprés estos sí no sé qué qué clases eran bueno vamos llegando al parque donde dice parque los sorzales si algún amigo recuerda aquí pues ahí pueden hacer sus comentarios verdad a través de del canal toque de esperanza invitarles a que se suscriban estos son parques estos son parques parques de vida mejor creo entonces se divierten niños de escuela y creo que una tarde una noche de familia muy bonito está bien organizada está bien bonito y con mensajes también para que los los padres verdad sigan implementando los valores y también con mensajes alusivos a lo que es la el cuidado del ambiente aquí podemos hacer ejercicio así para bajar esos kilitos y también rojo rojo anda feliz la mascota verdad rojo rojo está bien bonito rojo es de la familia anda enseñándonos Andamos con Cristel también, verdad, para que ella viniera a divertirse. Miren qué lindos están estos aquí. San Andrés, Lempira queda, bueno, Sosual es una aldea de San Andrés y queda aproximadamente a unas 3 horas, verdad, de donde nosotros venimos, tuvimos que transitar en moto. Lindo, verdad, compañera. La experiencia, sí. Y pasamos también por el territorio del Indómito, así que Lempira. Qué linda esta grama sintética. Bella, bello este lugar porque si vemos los techos coloniales, verdad. Y con corredores. Y los corredores que es el carácter. Tal vez como que, bueno, creo que es como visitante, verdad, tal vez que hubiese, que el parque tenga como mantenimiento, verdad, se puede observar un poquito así como un poquito, verdad. Entonces, llamamos también a las autoridades, verdad, para que, que esté bien, más bonito de repente. Así es, y he quedado admirada, compañera. En una casa, eh, donde pasamos, una gran parra de pataste que, esta es una zona productiva de varios productos, verdad. Lo que es el pataste, las naranjas, los limones, la flor disote. Sí. De todas. De todas. Lindas flores. Lindas flores también. Y aquí pues ya para la hora del café. Sí. Vamos a esperar a ver si nos traen un poquito. Pueden observar también ahí, compañera, las casitas, características, las casas de, 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 de agobes, de corredor también, verdad. Sí. Y de teja para que sea un poco más fresco. Así es. Solo que, 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 que me he fijado también, Sarita, que casi toda la mayoría de las casas, por dentro, tienen como cielo, eh, verdad. Ajá, entabicado de madera, va. Entabicado de madera, porque, eh, como creo que en los meses de, de noviembre, tipo hasta enero, verdad, este, bastante frío, bonito. Y es la época de las cortas de café. Las cortas de café, exactamente. Ajá. Allá arriba es la iglesia católica. Sí, ¿verdad? Sí. Me encantan esos pinos. Observe que lindo. Es acá, súper hermoso, esa vegetación verde. Lindo. Miren, qué lindo, qué espectacular está esto. Aquí es un espacio para venir a sentarse. Miren, ¿con este palo de qué, Sarita? No. Este palito. No sé qué clase de árbol es, pero aquí tenemos otro similar. Mira. Solo hasta esa estatura ahí es. Qué gran palo de eucalipto. Eucalipto. Ahí está. Bienvenido. Bienvenido a Sosual. Suscriptores del canal Toque de Esperanza. Miren, qué belleza de, de flores. ¿Qué, qué, qué flores son estas, Sarita? Claveles. Claveles de, de colores de verdad. Sí. Este es un color. Este es un color. Estilo rosa. Rosado pálido. Amarilla. Y aquellas son anaranjaditas. Anaranjaditas. Y esos que empiezan son rojas. Y hay claveles de color blanco. Ajá. Moraditas. Y aquí la gente, Jenny, la tierra aquí es demasiado buena para el cultivo. Exagerado. Definitivamente. En fin de poquito, sembré una parra de pataste. Ajá. Una de nosotros es caliente. Mmm. No prosperaba rápido. Y aquí me admiré al ver una parra de pataste. Este es un gran, grande y con gran producción de pataste. Ajá. Pues este municipio a futuro va a ser bien desarrollado porque, según estoy observando ahorita, las calles están bien estructuradas por cuadras. Sí. Exacto. Sí. Y es bastante pareja aquí. Sí. 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 Qué belleza de, de platita de caja. Es linda. Sí. Buenas. O sea que hay de ellos que les queda cerquita la, la finca. Sí. Miren. Qué lindura. Sí. Guineo feliz, no. Mahoncho. Mahoncho. Es conocido como Mahoncho. Este es el, el colegio. Este es el, el colegio. El colegio de, de Sosol. Y aquí está el gran árbol de aguacate. ¿Dónde? 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 Aquí. Este. Y ya está pasando la cosecha. Ah, miren. Sarita anda encontrando de todo. No, y ya me dije, ahí cerquita, eh, una casa donde hay gran poco de árboles de aguacate. Ajá. Más bien, lamentándome que venimos en moto, hubiéramos venido en un carro. Llevamos una paila. Nos lo llevamos. Sí, miren. Miren, para que vean que no miento. Qué lindura. Sí. Está cundido, dicen, ¿verdad, Sarita? Sí. Que quíjoles de. Mir. Brincar. Ahí está. Miren. Y aquí solo, ¿la vemos así? ¿Cortamos una bolsa? Sí, cortamos. Sarita, Sarita, es que hay que traerse en la mochila unas tortillas calientitas, sal, y comemos de todo. Y podemos comer también ahí con limoncito, podemos hacer un fresco de naranja. Sí. Naranja. No, hombre, sí está bonito este lugar. Esas, Sarita, que están ahí, ese palito que tiene esa cosita, no. ¿Ese? ¿Qué está ahí? Ese. No sé de qué clase es este. Pero, creanme que las personas que viven en este lugar sean de gente tan orgullosos porque es como estar en la gloria, con limones, con naranja. Este, este es, estos son limones, ¿verdad? Sí. Entonces. Llenitos. Sí. Entonces. Felicitarles a todos. Porque, bueno, he escuchado también decir que sosual es, eh. Tranquilo. Tranquilo. La gente es agradable también. Exacto. Y si usted llega a una casa, su comidita se la da. ¿Verdad? Y el café. El café no puede faltar. Y el jugo de limón. Jenny, donde fuimos, nos regalaron una taza de café. Sí. Vivo. Calidad. Sí. Entonces. Eh, ahorita vamos llegando a lo que es el campo de fútbol, de sosual. Y según veo el color de traje, es de los muchachos que ganaron el primer lugar, ¿verdad? En la liga. Entonces ganaron el primer lugar en un campeonato que hubo aquí, eh, retirado de aquí. No, miren, es tan casual encontrar también hasta hojas de eucalipto, que en muchos lugares, pues. ¿Dónde está el eucalipto? ¿Dónde está el eucalipto? El eucalipto estaba allá, al otro lado, por el parque. Y algo delicioso, no sé, lo logré enfocar ahí. Que si estuvieran maduros, me entro a pedirle al dueño. Los zapotes son ganó más. Los deliciosos zapotes. Hay de un zapote que, que es bien velludito, eh, pero este es lícito. La semilla, pero es tan rico. Éxito. Gracias.